Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María el mensaje de salvación Su misión es evangelizar como lo hizo María llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día La voz de María Te suplicamos Señor que tu infinita misericordia se derrame sobre la ciudad de Guayaquil y del Ecuador Te pedimos perdón y reparamos con este santo rosario nuestros pecados Que tu santo espíritu nos guíe Estimada audiencia de Radio La Voz de María, damos comienzo a nuestra oración mariana En este instante nos unimos en oración con la audiencia de todo el Ecuador En este santo rosario oremos por los sacerdotes, comunidades religiosas y vocaciones Por los voluntarios, benefactores, colaboradores y audiencia de Radio La Voz de María Por la juventud, la niñez y por la ancianidad Por los emigrantes y sus familias Por los privados de la libertad Por los enfermos y agonizantes Por los difuntos Por nuestra patria y sus gobernantes Por la paz en el mundo Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pedimos perdón Por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Por las intenciones Del Santo Padre Dios Padre En comunión con toda la Iglesia Te pedimos Por el Santo Padre El Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén A esta hora Contemplaremos Los misterios gozosos Primer misterio gozoso Contemplamos La anunciación Del ángel a María Entró el ángel A su presencia Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Del Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículos 28 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Segundo misterio gozoso Contemplamos La visita de María A su plima Isabel Al oír Isabel su saludo El niño dio saltos En su vientre Isabel se llenó Del Espíritu Santo Y exclamó En alta voz Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Del Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículos 41 y 42 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén En el tercer misterio gozoso Contemplamos El nacimiento del niño Jesús En el portal de Belén Hoy Ha nacido para ustedes En la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo Señor Miren como lo reconocerán Hallarán a un niño recién nacido Envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Del Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículos 11 y 12 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y la muerte Amparanos Madre nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Cuarto misterio gozoso Contemplamos La presentación De Jesús en el templo Vino pues Al templo Inspirado por el Espíritu Cuando sus padres Traían al niñito Para cumplir con él Los mandatos de la ley Simeón Lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Con estas palabras Ahora Señor Ya puedes dejar Que tu siervo Muera en paz Como le has dicho Del Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículo 27 28 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén En el quinto misterio gozoso Contemplamos El niño Jesús perdido y hallado en el templo Después de tres días lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Del evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 46 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Santa María Madre de Dios Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Madre de misericordia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Con la confianza en la intercesión de María Que alcanzará de la Santísima Trinidad Por los méritos de Cristo en la cruz Las gracias y bendiciones necesarias para nuestra santificación Concluimos este Santo Rosario Rezando juntos Una salve Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este estierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías de la Santísima Virgen María Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Intacta, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, Ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, Ruega por nosotros, Madre del Creador, Ruega por nosotros, Madre del Salvador, Ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, Ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, Ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, Ruega por nosotros, Virgen Poderosa, Ruega por nosotros, Virgen Clemente, Ruega por nosotros, Virgen Fiel, Ruega por nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por nosotros, Morada de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la nueva alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias a nuestro Señor Jesucristo Amén Oración del Santo Juan Pablo II Por Radio La Voz de María María, orienta nuestras opciones de vida Fortalecenos en la hora de la prueba Para que, fieles a Dios y al hombre Afrontemos con humilde audacia Los senderos misteriosos de las ondas radiales Para llevar a la mente y al corazón de cada persona El anuncio gozoso de Cristo, Redentor del hombre María, estrella de la evangelización Camina con nosotros Guía a Radio La Voz de María Y sé su protectora Amén Oración de María Rosa Mística María, unimos nuestro sí con el tuyo Para que Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo Vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios Oración por el Santo Padre, el Papa Francisco Señor buen Pastor de la humanidad Que confiaste a Pedro y a sus sucesores La misión de fortalecer a los hermanos en la fe Y de iluminarles en la escucha de la palabra En este lugar en que los pastorcitos de Fátima Testimoniaron una profunda devoción al Santo Padre Y un intenso amor a la Iglesia Te pedimos Que tu espíritu de sabiduría Ilumine al Papa Francisco En su misión de sucesor de Pedro Que tu misericordia le proteja y conforte Que el testimonio de tus fieles Le anime en su misión Y que la tierna presencia de María Sea para él señal de tu amor Que él sea fuerte en la fe Audaz en la esperanza Y celoso en la queridad Tú que vives y reinas Con el Padre en la unidad del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración por los sacerdotes Omnipotente y eterno Dios Mira el rostro de tu divino Hijo Y por amor a Él Ten piedad de nuestros sacerdotes Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor Y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos Y en ningún momento se hagan indignos de esta santa vocación Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos Por los sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones Por los que sufren tentación y por los que te han abandonado Oh Jesús Te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos Por tus sacerdotes enfermos y agonizantes Y por las almas de tus sacerdotes que permanecen en el purgatorio Te ruego por el sacerdote que me bautizó Por los sacerdotes que perdonan mis pecados Por los que me dan la sagrada comunión Por los sacerdotes a cuyas misas he asistido y asisto Por los sacerdotes que me instruyeron y aconsejaron Y por todos los sacerdotes a quienes me liga Alguna deuda de gratitud Oh Jesús Guárdalos a todos en tu corazón Y concedeles abundantes bendiciones En el tiempo y la eternidad Amén María Madre guardiana de la fe Ruega por nosotros Agradecemos a la audiencia De la voz de María Que rezó con nosotros Este santo rosario Que Dios nos bendiga A todos Cada día llega a mí La palabra del Señor A través de la voz de María El mensaje de salvación Su misión es evangelizar Como lo hizo María Llevando la luz de Jesús Que ilumina todo hogar La voz de María La voz de María La voz de María Tu saludo Me trae alegría La voz de María La voz de María Visita de la luz de María Visita nuestro hogar Noche y día La voz de María La voz de María Gracias por ver el video.